La 38ª edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, que anualmente realiza la Cámara Peruana del Libro, en el distrito de Miraflores, en la Gran Lima, ofrece un espacio de reflexión y debate sobre la importancia de la lectura. En esta ocasión se exponen más de 80.000 títulos y participan autores como la dramaturga mexicana Fernanda García, el argentino Pablo de Santis y los nacionales Daniel Tittinger, Pedro Llosa y Pedro Salinas. Toda la lectura me interesa, me interesa historia, me interesa todo lo que viene moderno, estar al día con todo lo que se trata de leer y más que nada aprender cada día más, porque el ser humano siempre cada día aprende más. Desde el pasado 24 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre, unos 70.000 visitantes tienen la oportunidad de participar en presentaciones de libros, debates, talleres, conversatorios, narraciones y programas especiales para niños. Los niños son muy exigentes, a los niños no se les puede engañar, porque ellos escogen sus propios libros y los padres tienen que comprarles. Ellos siempre se escogen con ilustraciones, con imágenes, que sobre todo les impacte a ellos. La feria que lleva el nombre de uno de los más prolíferos autores peruanos, Ricardo Palma, se ha convertido en una plataforma de encuentro y difusión de novedades editoriales, así como de académicos, escritores e ilustradores. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.